¡Hola chicos y chicas! Hoy vengo con un nuevo vídeo y es que como yo aparte de hacer vídeos también veo vídeos, he visto que se ha vuelto a poner un poquito de moda el tal de la paleta perfecta o el tal de las paletas. Yo creo recordar que lo hice pero hace ya no estoy segura si era de paletas o de iluminadores, no me acuerdo. Total que tengo aquí un cerrillo así de paletas y vamos a hacer el tal, a ver qué os parece el resultado. Esta es mi opinión personal, luego cada uno opinará lo que lo que quiera, tendrá unos favoritos, no coincidimos y cualquier cosa puede salir de aquí. Tengo aquí también mi chuletilla porque si no pierdo el hilo seguro. Así que vamos a empezar con la primera. La primera pregunta, digamos, la primera sugerencia es el mejor envase. El mejor envase os voy a enseñar dos opciones porque uno sería como el más práctico y otro el más bonito, ¿vale? El que es tan bonito. El que es tan bonito me lo habéis visto hace poco y es que me tiene enamoradita esta paleta. Es que no puede ser más bonita, ¿verdad? No es tampoco la paleta por dentro de mi sueño, aunque está súper bien, pero tengo que reconocer que este año la colección de Navidad de NAR es brutal. Fijaos qué bonito el envase, ¿vale? Luego, a la hora de comodidad en una paleta de que sea práctica, no puedo elegir otra marca que no se ayuda. Tanto las pequeñitas como las paletas grandes, son muy compactas, pesan muy poco, son de cartón, lógicamente, tienen el espacio muy bien aprovechado. Uy, que la he abierto ahí. Muy bien aprovechado, todas las sombras muy juntitas y demás. Esta incluso llevando espejo no pesa apenas. Las pequeñitas, nueve sombras, nueve sombras metidas aquí en un espacio tan pequeño y la cantidad de productos que lleva esta es prácticamente el mismo que lleva la grande, que no porque sea pequeñita, simplemente está más concentrado, como he dicho varias veces, ¿vale? Si nos fijamos, en la grande lo que sí tiene un poquito más de, a ver si la puedo abrir, de separación entre los productos. Si os fijáis, el cartón, esperad, como la tiro las dos, el cartón, veis que la junta es un poquito más ancha, por eso están más separadas, pero si os fijáis, lo que es el cuadradito de la sombra es prácticamente el mismo, ¿vale? Varía 0,1 gramos o así de producto entre una y otra. Así que esta, ya os digo, como mejor envase, más cómodo, más práctico, más compacto, más ligero, se tienen que llevar el ranking. Luego, segunda sugerencia, todo lo contrario, el peor envase. Os voy a enseñar dos paletas que me gustan muchísimo, pero que termino usándolas muy poco porque son muy engorrosas, ¿vale? La primera, mi vida loca de Capondi, me costó la misma vida hacerme con ella, de hecho fue al tiempo de que ella estuviese descatalogada, se la pillé a una chica que no le daba uso, se la compré y aparte de lo grandísima que es, ¿vale? Que es un armaducto bueno, esto está suelto, ¿vale? Cada vez, yo la tengo ahí encima en el mueble porque no la quiero meter en el cajón porque es muy aparatosa y cada vez que voy a limpiar el mueble o cualquier cosa la cojo así con fuerza para que no se salga. Deberían de haberle puesto aquí, ya os digo, un cierre, un imán o cualquier cosa porque es que se sale sola. Es que como sin querer la coja del lado que no es, va al suelo seguro. Y luego, eso que está muy bien, que es súper bonita, pero es que es muy grande y es muy aparatosa. Yo he visto también en Instagram a algunas chicas que la desbotaron, la metieron en una paleta de más, se queda mucho más ligera, es más compacta, pero es que también reconozco que el envase es muy bonito así y yo sería incapaz de hacerle eso a esa paleta, no puedo, no puedo. Así que la uso menos por eso, pero no la puedo depotar. Otra que me pasa es lo mismo, me encanta, me inventa una calidad impresionante, súper bien, la que os enseñaba el otro día, la de Morphe y la 39A. Es que ocupa toda la pantalla, mirad mi mano, ¿vale? Mi mano es pequeñita. Es muy grande, muy aparatosa. Cada vez que la quiero usar, la tengo que poner aquí, en el tocador y es que de verdad que me falta tocador para apoyar la paleta, ¿vale? Tiene los tonos muy bonitos, muy versátil, todo lo que tú quieras, pero es que es un trasto muy grande y por eso la uso realmente menos de lo que debería. De hecho, la acabo de poner aquí y ya no peor la chuleta. Voy a sacarlo por aquí y que me la he tapado entera. Vale, después del peor envase, le tocaría las más pigmentadas, ¿vale? Las más pigmentadas, ya sabéis lo que voy a sacar, pues sí, pero no. Vale, voy a sacar dos opciones. De las más pigmentadas, esta marca, ¿vale? No se le da aquí mucho, mucho bombo en España, pero sí en Estados Unidos, vamos, envían directamente aquí a España. Es la marca Juvia Play, ¿vale? Está en la paleta Mini Masquerade. Mini, ¿vale? Es la versión mini de la paleta, la grande es todavía, todavía más grande. Y estas sombras tienen una pigmentación y una duración increíble. De hecho, cuando la uso y termino de usarla, tengo que ir corriendo a limpiar las brochas porque es que las brochas se quedan manchadas y luego no hay quien le quite el pigmento. Voy a enseñaros un poco. Vale, a ir rozando, rozando así el dedo levemente. Son una auténtica maravilla. Hay, yo me cogí las mamas yo, ¿vale? Con los morados, los azules, los verdes, como siempre, pero hay muchos más tonos, muchos más variedad. Y es otra marca que cada dos por tres suele tener muy buenas promociones y quedan las paletas tiradas de precio. Esta me parece a mí que me costó 25, voy a coger un papel, 25 euros, 25 dólares cuando la compré con una promoción que había en la página web. ¿Veis lo que os digo? Que esto no, que no, que no, que ya me quedo con los dedos de color hasta mañana. Así que como mejor pigmentación sería esa y no me puedo dejar atrás a mi Natasha de Nona querida, ¿vale? Natasha de Nona, ya lo sabéis lo que opino, ¿vale? Una pigmentación también increíble en la sombra y no la podría dejar yo fuera del ranking. Es que, es que, es que, es mucha, mucha Natasha esta, ¿vale? Me voy a, no me voy a, no me voy a enrollar mucho con la marca porque si no me centro el vídeo, ¿veis? Lo mismo, tampoco se van, aunque con esta sí resulta un poquito más fácil limpiar los pinceles. La de Juvia de verdad que es una pesadilla luego, sobre todo con la sombra azul y la morada, se queda ahí el pigmento incrustado en el pincel. Y es que cuesta la misma vida. Vamos a seguir, después de más pigmentada, la más versátil, ¿vale? La más versátil de todas las que yo tengo. Tengo que reconocer que es la Borturron de Urban Decay. Ya os he dicho un millón de veces que el envase me parece muy horroroso, no tiene nada que ver con una paleta de sombra, pero sí que es verdad que la selección de tonos que han tenido ha sido todo un acierto. Tenemos negro, tenemos vainilla, tenemos para hacer ahumados, cosas más claritas, morados, marrones, naranjas, verdes, azules... Todo lo que se nos pueda ocurrir lo podemos hacer con esta paleta. Si tuviéramos, vamos, de todas las que tengo, si tuviera que coger una para hacer un montón de luz seguido y diferentes y solamente utilizar una paleta, sería esta, no puede ser otra. Luego, una que me arrepiento, ¿vale? De las que me quedan, porque normalmente las que me arrepiento, la suelo largar rápido, la vendo, la regalo, lo que pillo, pero de las que tengo todavía sería esta, la Nike Hip, que la cogí el año pasado cuando salió, hubo un boom muy grande, la cogí así un poquito a lo loco y creo que os lo he dicho ya alguna vez, es muy muy bonita, pero veo que hay muchos tonos muy parecidos, ¿vale? Que no está, digamos, esta paleta muy bien aprovechada en versatilidad de tonos. Estamos de acuerdo con una paleta que se llama Hip, que son todos así, tierra, cálido, fuego, pero de verdad, por ejemplo, de aquí hasta aquí, esos son muy parecidos, luego aquí tenemos más de lo mismo, no la veo para lo que cuesta, digamos, ¿vale? Esas sí serían de las que tengo ya ahora mismo, las que un poquito me arrepiento. Ahora he metido yo una categoría que me ha parecido interesante, mejor relación calidad-precio, ¿vale? De todas las que tengo. Esta paleta la he enseñado muy poco, estas sombras no tienen mucha fama tampoco, pero se lo merecen. Es la paleta duocromo de neve, las sombras de neve, no sé si las conocéis o las habéis probado, son gigantes, ¿vale? Lo que son los godets, a ver si lo veo yo desde aquí, ahora lo que trae, fijaos qué grande, mirad mi dedo, ¿vale? Grandísima. Tienen una pigmentación muy buena, aguantan súper bien. Y la paleta esta, bueno, cuando yo la compré me costó 30 euros, ahora ha subido un poquito, creo que está en 36 o así, lo podéis encontrar, creo que en Primor, yo no lo compré en Primor, ¿dónde lo compré? Cuando empezaron a traer neve, no me acuerdo, ¿no? En Maquillalia, no me acuerdo. Fue al principio de llegar la marca España y la verdad que relación calidad-precio, súper bien, 3 gramos trae cada godet. Impresionante. Las podéis también comprar sueltas y personalizarlas y esta es una edición que viene ya con esos tonos, viene ya predefinida y hay más así también que vienen ya hechas. Ahora sí que relación calidad-precio, ya os digo, ¿cuántas eran? ¿12? Sí, 12, no, 10, 10 sombras de 3 gramos y a mí en su día, ya os digo, 30 euros lo que me costó y la uso bastante porque cada vez que me la veo y me acuerdo, digo, hey, esta hay que usarla. Luego, la que más me enamora, es que la que más me enamora no puede ser otra, ¿vale? Me enamoró cuando la vi, me enamoró cuando llegó, me enamora cada vez que abro el cajón y la cojo para usarla, me enamora cuando la estoy usando, me enamora cuando alguien la usa, me enamora, ¿vale? Esta es mi paleta favorita de toda mi colección, me emociona todo decirlo, es la 28 Pulple o Purple Blue de Natasha Denona. Es que lo comprendéis, ¿no? Porque me enamora. Tiene unos tonos que todos los tonos son preciosos, todos son especiales, una pigmentación, una calidad impresionante y no os puedo decir nada más, que me enamora, me re que te enamora y seguramente pasará mucho, mucho tiempo si es que llega el momento en el que le vayan a quitar el puesto, que yo creo que no, ¿vale? Luego, la más barata que tengo y no por eso es mala ni me gusta menos, es la Comfort Zone de Well and White. Esta tiene ya su tiempecillo, pero es una inversión, como yo digo, una apuesta segura porque tiene unos tonos muy bonitos, una... ¡Adiós! El pincel. Una pigmentación muy, muy buena y como veis lleva verde, lleva marrones, lleva este grisáceo, muchas combinaciones se pueden hacer con ella. Sale, creo que era 6,50, la podéis encontrar en Primor, en Maquillalia, incluso yo en el supermercado que tengo aquí cerca de casa también las venden y está súper, súper bien, aunque sea baratita. Me voy a seguir limpiando los dedos porque cada vez que meto el dedo, ahora después lo voy a tener que meter en lejía. Vale, después de la más barata, la más cara, la más cara volvemos, voy a repetir, aunque os voy a enseñar la otra, la que me enamora y estas son las más caras que tengo, ¿vale? Esta es la misma versión, pero en marrones y verdes, ¿vale? Y estas paletas son las dos más altas de precio que tengo en el tocador, pero volvería a comprarla porque que de verdad que no hay palabras para escribirlas. Las que las habréis probado me entenderéis y si algún día, porque la marca llega ya a España, han dicho, para 2019, podréis comprobarlo por vosotros mismos, ¿vale? Y luego, paleta que te llevaría a una isla desierta, ¿vale? Imagino que ya sería para toda la vida, no tendría otra cosa y tienes que elegir una paleta. Le he dado un montón de vueltas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si me llevo una de Natasha, me faltarían básicos. Si me llevo otra, no podría, no podría, porque pensaría en las de Natasha. Entonces he pensado, mi idea retorcida, coger mi paleta esta de más, la vaciaría y me haría un poco un popurrí de todas las que tengo. Las sombras que más me gustan, pues haría un popurrí y rellenaría una paleta de estas. Como ya no iba a tener más paletas, pues mira, lo mismo me depotaría las de Capondi, sacaría las de Natasha de Nona, que van imantadas y salen solas, me pondría un negro que le faltaría, me haría un popurrillo artesanal para llevármelo a la isla desierta. Así que nada, esa sería ya la última cuestión. Yo no sé si me he dejado cuestiones atrás. Ya os digo, algunas son caceras, me las he inventado yo, pero creo que puede ser interesante. Así que ya está, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, me habéis aguantado todo el vídeo. Y nada más, que espero que os haya resultado divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!